ya es oficial me levanto con esta noticia el barcelona anuncia la venta de jula ferrán jula señores y por cinco millones que deja el jugador vale firma por cuatro temporadas vale 10 a 10 por ciento de provalía en una futura venta del delantero por parte del club belga así que además el traspaso se ha cerrado por cinco millones de euros déjame los comentarios ustedes qué opinan sobre ferrán jula a mí me encantaba mucho vale llegó en can balsa en el verano 2021 procedente del filial del español de jula deja el fútbol club barcelona había marcado más de 20 goles con el barça b y bueno realmente me sabe un poco mal pero qué bien por el que va a tener minutos que va a jugar vale y bueno para ser una 5 millones situación económica déjame los comentarios es una buena decisión del barça o mala qué opinan ustedes señores nada dejamos tu poderoso la y suscríbete activa la campanita ya es oficial jula es la primera venta del fútbol club barcelona el primer jugador que sale ya jugador del bruja señores 5 millones y nada mucha suerte chico eres gran goleador me gusta manejan muy bien los dos perfiles y de verdad que mucha suerte los quiero mucho visca barça hoy mañana y siempre chao